Tras el cierre de gimnasios y centros deportivos, dueños de estos establecimientos se reunieron para exponer la situación que están viviendo. Además de la pérdida económica, expresaron su inconformidad al considerar estos espacios como no esenciales, pues aseguran que precisamente estos lugares son los principales promotores de un estilo de vida saludable. ¿Qué esperan? Que más adelante los hospitales no den abasto de hipertensos, de diabéticos, de gente que esté reteniendo líquidos, de drogadictos. No va a haber cárcel, no va a haber cárcel que aguante. Aquí rehabilitamos los gimnasios, son los verdaderos centros de rehabilitación y son los verdaderos preventivos de la salud. Por lo tanto, estratégicamente nunca debieron cerrarse los gimnasios. Los gimnasios permanentemente emanan gente sana, gente que está compitiendo en vez de estar en las calles, gente que está entrenando en vez de estarse violentando en otro lado. Aunado a ello, dieron a conocer que ya han tomado acciones legales, esto con el fin de que se les permita reincorporarse a sus actividades, pues aseguran que sus derechos han sido vulnerados. En ese sentido, nosotros presentamos una demanda de amparo para precisamente argumentar cuestiones importantes. La primera, el derecho al trabajo y la segunda, el derecho a la salud. Estos dos derechos están siendo vulnerados específicamente por esta situación. En ese sentido, estamos esperando una respuesta del Poder Judicial para que podamos nosotros integrar a más gimnasios. Tenemos ahorita otro recurso que vamos a presentar, que es un juicio de nulidad administrativa. De ese van a emanar otra respuesta para saber si podemos apoyar más a quienes están ahorita atrás de mí y que en algún momento pueden sumarse más gimnasios. Si bien no han podido cuantificar las pérdidas económicas, hasta el momento han detectado que 22 centros deportivos, entre ellos gimnasios, ya no podrán abrir después de la contingencia, pues algunos dueños ya han optado por vender equipo para solventar sus gastos personales y han dejado a más de 60 personas sin empleo. Son 48 que tenemos ya trabajando con nosotros, que están dispuestos a todo este movimiento, avanzar en todo lo legal y en todo lo correspondiente. Cerrados, hemos contabilizado 22, incluyendo artes marciales y boxeo. Yo empecé a vender costales, ¿sí? ¿Para qué? Para medio aliviar un poquito la situación. Ya empecé a vender ligas, empecé a vender algunos aparatos, manoplas, empecé a vender cosas de gente que quiere entrenar en su casa para poder solventar un poquito los gastos que son de mi casa. En lo particular, yo tenía un dinero ahorrado. Cuando dijeron 40 días, dije, no hay problema, lo libro sin ningún pormenor. El dinero se fue de manera exagerada. Asimismo, señalaron que están dispuestos a acatar cualquier protocolo de sanidad que se les indique para su correcto funcionamiento. Los gimnasios, es algo que les comenté, son muy amplios. Tenemos luz, tenemos ventilación, tenemos todo. Fácilmente podemos tener 20 personas. Creo que ahorita estamos aquí más personas reunidas que lo que podemos reunir en un gimnasio y en muchos espacios más. Entonces, creo que en ese caso no tendríamos ningún problema. A un gimnasio nunca va a ir una persona enferma. Cuando uno se siente un poco molesto, de la gripa, cuerpo cortado, y tiene que ir a alguna actividad, a correr, a karate, a box, no va. Dices, es que siento que me voy a enfermar y uno mismo no va. Entonces, a un gimnasio jamás llega una persona que le vaya a dar una gripa, que le vaya a dar temperatura. Es algo ilógico también que hagan eso. Los gimnasios se limpian por lo regular todos los días, dos veces al día. Respecto a si han tenido acercamiento con alguna autoridad, mencionaron que no se les ha dado la atención. Por ello convocaron a una marcha pacífica el próximo jueves. Con imágenes de Josué Vidales, informó para 13 Noticias Michoacán, a Mayrani Gutiérrez.